Grecia necesita ayuda y con rapidez no puede hacerse cargo de todos los refugiados que consiguen llegar a sus costas. El alto comisionado de ayuda para los refugiados ha hecho sonar la alarma y Domeni, una aldea de apenas 150 habitantes en la frontera con Macedonia, es obligado lugar de paso. El gobierno griego instaló este campo de refugiados para atender a 2.000 personas. Hoy son 7.000 los refugiados de todas las edades bloqueados y que esperan para cruzar la frontera. No es fácil desde que Macedonia y el resto de los países hasta Austria filtran drásticamente las entradas en su territorio. Si queremos beber tenemos que estar en fila de 4 a 5 horas, nunca sabemos, somos 7.000 y tan solo un sitio donde nos dan agua y comida. El gobierno griego asegura haber dispuesto todos los medios para que el ejército con la mayor rapidez posible acabe la ampliación del campo para que pueda alimentar a 10.000 personas diarias. Macedonia es el primer país que se encuentra en los refugiados camino de los Balcanes. Es la ruta de los recién llegados a Grecia, mayoritariamente desde Siria, para instalarse en los países del centro y norte de Europa. El domingo pasado Macedonia cerró la frontera. En la madrugada del lunes unos 300 ciudadanos iraquíes y sirios pudieron atravesarla. Al mediodía centenares de desplazados, entre ellos mujeres y niños intentaron forzar la verja fronteriza. Fueron rechazados con gases lacrimógenos. No se trata solo de que ahora estén bloqueados en Grecia unos 24.000 refugiados, según datos de la ONU. Atenas teme que este mes lleguen a acumularse de 50.000 a 70.000 refugiados. Tengo 7.000 personas por delante, así que me toca esperar. La verdad es que esta es una mala, mala vida. 7.000 personas y espero irme en cuanto hayan pasado y me toque a mí. Se aglomeran ante la verja que separa Grecia de Macedonia. Esperan que una o dos veces al día Macedonia les deje entrar. Solo pasan en grupos de 50 a 300 personas. Mientras, aumentan los refugiados que enferman durante la espera en condiciones prácticamente de intemperie. Grecia pide con urgencia la ayuda del resto de la Unión Europea.